¡Eh! ¡Samorenos! ¡Qué bueno! Ay, te fuiste destrozado el corazón Solo sin buscar ayuda a tu dolor Demostrando al mundo sin ningún temor Que un hombre también fue morir de amor Ahora te llorarán los que tanto has querido Los locales centralistas todo lo enteró Hoy generó de humildad, de amistad y cariño Recordamos con gran pena el himno Gilgueró ¡Ja, ja, ja! El hombre solitario ya partió en su tumba La pandilla de mi cuñata le hará Ahora todos con la mentirosita llorarán ¡Mobredad! Con la mamá Panchita bailará ¡Este es el cariño de los pasantes 20-24! ¡Esta es el cariño de los pasantes 20-24! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta es el cariño de los pasantes 20-24! La morena la vemos con Cádiz, señor En sus 100 años ¡Este es el cariño de los pasantes 20-24! ¡Este es el cariño de los pasantes 20-24! Chila morenita linda, mantilla, flor de vicuña Yo te quiero desde el alba, ay linda coca ni Yo te quiero desde el alba, ay linda coca ni Cuando yo me vaya, te abogarás, te abogarás Al año que viene, te robarás, a los hundas a tu maní Cuando yo me vaya, te abogarás, te abogarás Al año que viene, te robarás, a los hundas a tu maní ¡Marque, marque, 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 marque! Música Cultura es bailar la gorelada, cultura es callar la pachapapá, cultura es la lengua que hecho hay aymara, cultura es la coca del mosco canis, cultura es la llava de mi canteja, cultura es el chairo de mi chulita, cultura es la chicha de mi cochala, cultura es mi bar, mi copos de llama, nuestra cachacultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cuchi cuchi capital, nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres, hombres acudicando, nuestra cachacultura no se compra ni se vende, no se privatiza, cuchi cuchi capital, nuestra cultura viene de la tierra muy profunda, viene de los hombres, hombres acudicando, Baila, 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 moreno baila Música 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 Música